¡Arriba! 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 Las horas más lindas las paso contigo, sí no quiero ni pensar que nada me faltes tú No quiero ni pensarlo amor Me hago como un bracer Hacer como un niño No quiero ni pensar si aún no me faltas tú No quiero ni pensarlo amor Pídeme la luna, te la bajaré Pídeme una señal, ya me iré Pa' nunca me digas no te quiero más Porque esas palabras me hacen mucho mal Pídeme la luna, te demostraré Cuando yo te quise, cuando te amaré Tú fuiste el nacido para mí el amor Regalo más lindo que me ha dado Dios